¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí de esa mente yo en un nuevo vídeo de Brawl Stars Si en el vídeo que os estarán viendo en el título, hablaremos de las dos nuevas mini actualizaciones que han implementado estos días en Brawl Stars, ¿vale? Y es que para los que me sigan en Instagram ya estarán avisados de que estos días, pues como ya he dicho, han metido en Brawl Stars dos nuevas mini actualizaciones con descarga de datos, ¿vale? Tengo que decir que las dos mini actualizaciones eran opcionales y por cierto, ya que estamos, síganme en Instagram que lo tienen aquí abajo en la descripción y así no se pierden nada de esto y son los primeros en enterarse, ¿vale? Y bueno, muchos de ustedes me han preguntado qué contenido nuevo han añadido en estas dos mini actualizaciones, el que metieron en Brawl Stars y si es que están ya preparando el nuevo contenido de la próxima actualización o simplemente pues son correcciones de errores. Y bueno gente, la primera actualización de estas que nos metieron opcionales era de 22 MB y la segunda pues de 11, ¿vale? Bastante pequeñas, la verdad, comparadas con las normales y es que simplemente, ¿vale? Siento decepcionarlo, pero son soluciones y correcciones de errores, bugs y otras cosillas extrañas que pasaban en el juego, ¿vale? Y que nos metieron tras esta última actualización de mayo en Brawl Stars. Y es que como saben en estas últimas actualizaciones nos han metido nuevas funciones dentro del juego, ¿vale? Así que estas nuevas funciones siempre van acompañadas de nuevos bugs. Si ya de por sí nos meten nuevos bugs cuando no meten nuevas funciones, imagínense cuando meten algo nuevo dentro del juego que ni siquiera hemos probado. Es normal que surjan todos estos bugs, todos estos fallos y eso es lo que han tratado de corregir en estas dos actualizaciones opcionales, ¿vale? ¿Por qué son opcionales? Pues tan simple como lo siguiente que voy a explicarles y es que muchos no sufrían de estos bugs porque en sus teléfonos pues va bien, ¿vale? Pero otros muchos de más o menos gama baja media en sus móviles pues sí que sufrían muchísimos más estos fallos, estos bugs y estos errores y por eso de ahí que vayan a corregirlos, ¿vale? Por eso estas dos actualizaciones son opcionales, ¿vale? Para si te pasaba antes alguno de estos bugs, tú puedas coger y seleccionar la actualización y así pues ya dejas de tenerlo. Y si no te pasaba nada, pues tú eliges. Si quieres actualizarlo no va a pasar absolutamente nada y si no quieres pues tampoco, ¿vale? Te puedes meter normalmente en Brawl Stars. Una curiosidad es que aunque estuvieras dentro de Brawl Stars podías actualizarlo igual, ¿vale? Mientras ir jugándote una partida, aunque si tenías alguno de estos errores lo dudo, pero bueno. Y bueno, los siguientes bugs que se supone que han corregido, ¿vale? Serían los siguientes. Y es que a algunos se les cerraba el juego al par de minutos de haberlo abierto, ¿vale? Así que eso ya en teoría está solucionado. Y también otro que se veía todo negro al poner la selección de Brawler. Cuando tú le dabas a seleccionar un Brawler se veían todos como si fueran sombras y demás. Así que se supone que también lo han corregido. Esto se supone que estaba hace muchísimo que ustedes me mandaban capturas, ¿vale? Así que mira, está corregido ya por fin. Luego, otro que al iniciar la app, pues, se ponía la pantalla a parpadear como un loco y no te dejaba jugar. Bueno, podías jugar, pero ibas a verlo todo como parpadeando. Muy extraño, ¿vale? Y algunos, pues, también, pues, seguían sin poder iniciar sesión en el Supercell ID. Así que se supone que ya lo han corregido. Y bueno, gente, aparte de esto, otros muchos errores menores que apenas tienen importancia, pero que también lo han corregido como algunas sombras de Brawler, sombras de las cajas que a veces se quedaban ahí en medio de la partida, y algunas cosillas como esas, ¿vale? Así que cosas que no hay que preocuparse tanto. Lo primordial es que han solucionado todo esto que ya les he dicho anteriormente, y la verdad es que desde que salió la actualización de mayo la gente se quejaba muchísimo de esto. Así que ya era hora de solucionarlo porque es que prácticamente ya queda poco para la próxima actualización grande. Así que, gente, normal que ya lo hayan arreglado, menos mal. Y solamente, pues, han tardado un mesecito. Así que, madre mía, un pedazo de mes para solucionar los errores que les llevaban diciendo hace muchísimo tiempo. Y bueno, gente, recuerden que si alguno de ustedes le sigue dando alguno de estos fallos o han implementado alguno nuevo desde que metieron estas nuevas actualizaciones opcionales, no duden en decírselo al soporte de Brawl Stars, y lo arreglarán lo antes posible, que bueno, visto lo visto, lo antes posible puede ser dentro de tres meses. Pero bueno, ellos se toman su tiempo, pero lo importante es que lo van arreglando, ¿vale? Y recuerden que yo no formo parte de este, pues, soporte, porque muchos cogen y me lo mandan a mí por Instagram, por Gmail y demás, en plan, mira a ver lo que puedes hacer, pero a ver, ¿qué te crees? ¿Que yo puedo coger tu cuenta y modificarte algo o cualquier cosa? Vamos a ver. Yo sí puedo contactar con Supercell, pero no por todos. Así que lo mejor es que todos ustedes se quejen y así hacen más caso. No le van a hacer caso solamente a una persona que le pase esto, ¿vale? Así que entre más lo mandan, antes, bueno, antes lo hacen, ¿vale? Para que me entiendan. Y bueno, gente, esto es todo lo que trae la nueva actualización. Por cierto, muchos de ustedes me dijeron que no les aparecían estas actualizaciones opcionales. Y no se preocupen, es simplemente que eso, que a lo mejor tiene ya las actualizaciones para que se pongan automáticamente en el móvil, ¿vale? Pueden ir al Play Store o la App Store y mirarlo, ¿vale? Y seguramente, pues, que se instaló directamente, ¿vale? No tienen que estar ustedes instalándola, sino que simplemente se les instala directo. Así que, gente, esto es todo lo que traían estas mini actualizaciones. Lo siento si esperaban más cosillas, la verdad, pero es que yo no puedo inventarme cosas aquí, ¿vale? Esto es todo lo que traen. Nada más, gente, espero que les haya encantado el video. Y si es así, revienten el botón de like, suscríbanse para más, si lo comparten, eso sería muchísimo. Pero que muchísimo y... Nos vemos en el próximo video, gente. ¡Chao! 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 ¡Gracias!